Y noten, ella no fue egoísta. Cuando Dios la oyó y dio respuesta a su oración y le dio el Hijo, ella se lo devolvió a Dios. Y por cuanto ella estaba dispuesta a no ser egoísta, después que Dios había respondido a su oración, él le dio un profeta. ¡Oh, esa fue una bendición adicional! No, él sencillamente está lleno de ellas, de esas cositas adicionales que él da. No solo un hijo, sino un profeta. Y no habían tenido visión manifiesta por muchos, muchos años en Israel. Samuel, el primer profeta en muchos, muchos años, por una madre que desesperó, porque no podía tener hijos y había pasado ya a la edad de concebir. Quizás tenía sesenta o setenta años. Y oró en desesperación. Ella tenía que tener este hijo. ¿Qué fue? Dios le había hablado, no cabe duda. Y usted no podrá desesperarse hasta que Dios le hable. ¡Oh, iglesia! ¡Levántate y sacúdete! ¡Pellízcate la conciencia! ¡Despiértate en esta hora! ¡Debemos desesperarnos o perecemos! Hay algo que viene de parte del Señor. Yo lo conozco como, así dice el Señor. Algo está en camino. Y más vale que desesperemos. Es asunto de vida o muerte. Pasará en medio nuestro y no lo veremos.